Mucha gente se pregunta cómo se administran los músicos, o sea, financieramente tú, que si bien no tocas todo el año, hay periodos en donde no estás tocando, pero es como, nadie sabe cómo de eso, ¿nos podrías compartir cómo es en tu caso? Sí, claro que sí, sí, sí es un rollo, administrar una empresa, o sea, una banda, ya a manera de empresa como tiene que ser, es un rollo, o sea, digo, también dependiendo de los alcances que tenga el grupo, pero bueno, en nuestro caso, pues sí, obviamente necesitas un contador, necesitas un abogado, necesitas, o sea, sí necesitas tener todo un equipo, toda una infraestructura atrás, por miles de razones, y principalmente por lo que mencionas, es la más importante, ¿no?, por cómo es administrarse. Tú lo acabas de mencionar, normalmente la vida, o el ciclo de un artista es, o sea, la base es un disco, ¿no?, o sea, sin canciones no existe nada, vamos a empezar por ahí, o sea, es la materia prima de esta empresa, las canciones, ¿ok?, entonces, teniendo las canciones, teniendo un disco, ahí empieza la promoción y posteriormente una gira, ¿no?, ok, primero doy a conocer mi música, después la promociono, le doy un tiempo de promoción, y después, pues voy a tocar, ¿no?, esperando que la gente te vaya a ver, o sea, digamos que ese sería el círculo completo, evidentemente vas a hacer una gira, vas a ir a todos lados, y tal vez durante un año, año y medio, que termines esa gira, pues vas a tener que volverte a meter otra, o sea, volver a empezar otra gira, o sea, volver, o estar haciendo lo mismo, pues obviamente la gente también, pues a mí me hace medio abusivo, ¿no?, también la gente se va a aburrir, o va a decir, oye, pues, que cada año vas a venir a enseñarme lo mismo, o sea, entonces, este, ahí es donde tiene que, tiene que, este, que, que entrar este proceso, proceso, y viene de la mano de lo que te cuento que nos pasó en la pandemia, ¿no?, veníamos del proceso, y es un proceso más largo, en nuestro caso es un proceso de tres años, casi, o cuatro años, ¿no?, un disco, y habla toda la gira, y hablo porque cuando, cuando tú escribes y tú haces un disco completo, o sea, a diferencia de, pues, de un artista pop, o que, o un cantante que normalmente, que nada más es cantante, que normalmente escogen las canciones, ¿no?, papá, a ver, quiero estas, 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 vamos a grabarlas, a mi gusto, y vámonos, ¿no?, este, pues, acá escribir, y estás hablando de un proceso, o sea, simplemente el hacer cada disco, pues, nos lleva alrededor de año y medio. Ok. Nada más en hacer un disco. Entonces, estás hablando de un año y medio que te metes al estudio, estás grabando, durante ese tiempo también estás tocando, no digo que todo, pero vamos a dejarlo en, en seis meses, un año, prácticamente, que sí estás prácticamente, o sea, casi parado, ¿no?, o sea, son shows esporádicos. Igual haces un festival por ahí, o algo así, ¿no? Exactamente, pero realmente estás clavado en componiendo, grabando, la chingando, te avientas casi un año de eso, de ahí que sale, te avientas todavía unos dos, tres meses, y de ahí empieza la gira, te estás hablando de un proceso de tres, cuatro años, ¿cómo tienes que administrar?, pues, así es de lógico, ¿no?, o sea, vienen las, vienen las vacas gordas cuando estás en la gira, y tienes que aprender a guardar dinero, porque posteriormente, pues, no va a haber, güey, o sea, va a haber pocos shows, y de ese mismo dinero, entonces, no es de puta, ya llegó la lana, es donde muchas bandas truenan, porque creen que, pues, como cae la lana, se la reparten, entonces, pues, la empresa nunca tiene dinero, si no lo deben tener, y se presta no. O sea, en este caso, puede decir, ustedes tienen, o sea, generan como algún fondo o alguna empresa, puede decir, yo me acuerdo, SOE, pues, ellos construyeron como un estudio, que es como un activo para ellos, ¿no? Exactamente. Igual nosotros tenemos, igual el estudio, ¿no?, de alguna manera, pero sí, o sea, hay una cuenta, pues, la cuenta de la banda, ¿no? Claro, y pues, es por miles de razones, también tienes que pagar impuestos, tienes que, o sea, es un pedo, o sea, es todo, todo, es toda una empresa, toda infraestructura, digo, no estoy hablando de que sean miles de personas, pero si te vuelvo a lo mismo, necesitas por lo menos un contador, un abogado, este, y un administrador. O sea, mínimo esas tres personas, con esas tres personas estás cubierto, ¿no?, para que, y van a andar en chinga todos los meses, o sea, para que todo esté caminando. Entonces, te digo, todo este rollo, tienes que ir, tienes que ir también guardando los impuestos que tienes que pagar, tienes, o sea, son un chorro de cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tienes que ir guardando, es más, en este caso, nosotros, por ser artistas exclusivos de Sony, también se les paga de los shows, también ellos cobran un porcentaje, un pequeño porcentaje, pero cobran. Entonces, es todo un rollo, si tienes que tener ahí una buena administración.